bueno tiene gente buena mañana a la hora que sea que lo termino mente que lo que el día de hoy será un día ultra intergaláctico porque el día de hoy la pasaremos bien sin saber qué haremos pero algo haremos para pasarla bien y para hacer que ustedes la pasen bien mi querido público y llamar a gente que los amo y los adoro a todos mis preciosos ustedes saben que lo que mi gente haré una contra diligencia ahora una contra diligencia seguimos hablando ahora y ustedes saben que lo que es déjame comprar mi desayuno después vuelvo panino nadado chica peca mi mamá y todos los temas que lo que ya desayuné y se la diligencia que tenía que hacer comida y todo y ahora estoy aquí viendo que el primo primo acá tenemos guardo tiene un lentecito exótico el primo primo gordo dime porque apriló con la luz porque se manda porque se manda vimos y vemos a felipe con su barrigota que está bien bacana guau dios felipe está guapo ayer miren a pato el pato de el galáctico gente que es lo que el día de hoy en verdad vemos a chica peca también descalza aquí está miren guau dios mi gente que lo que ahora veo es una diligencia uno de los carritos de aquí de la casa pero saben siempre hay que hacer diligencias y las diligencias resuelven las cosas y las cosas hay que resolverlas igual que los problemas y las demás cosas ustedes saben conversamos ahora que vengo para que hagamos para darle un buen contenidos a ustedes bueno mi gente ahora nosotros vamos a llevar a mi madre a buscar una cuanta cosa a la ciudad vamos y no ha dado peca mi mamá mamá richi y yo ya ustedes saben que qué es lo que vamos a pasar la vida guau se me quedan los lentes pero tengo otro lente exótico trambótico aquí te voy a mostrar los lentes que traigo ahora porque richi siempre trae unas cosas raras raras oh dios oh que es este sexy uy si 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 yo voy a intentar mi inglés aquí vemos a papá peca y mamá peca están para ahí ellos están para ahí y mira mi mamá la madre mía que linda guau que madre miren a felipe pero mi gente ahora no paramos aquí echa gasolina vemos a peca con una falda que le quitó a mene y todo quien es ahí está siempre siempre canea volando siempre que hay el amor siempre lo escanea vengan inundado aquí que lo que a mene y te le quitó a esa falda ay 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 miren el inundado dame ver dame ver dame ver y el relojito mire 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 mire cómo se lo abraza mire cómo se lo abraza mire el relojito inundado hay que ahora a la tienda los chinos comprarle una chica peque bueno y no no lo presta lo ves a ella toma la mano mi mamá el carisma vamos en el camino entero el miedo no sé qué es lo que tiene para mí el hambre que tiene digo eso eso es su estado se sueltado yo mismo no genero no estoy generando y yo mismo me siento raro qué será lo que pasa qué dice mamá richi con respecto a eso no sé pero yo no sé qué es lo que pasa uno que no genera y otra que está dormida y qué es lo que está pasando con la familia bueno richi cuando tú vayas un generador te para ya tú sabes y si no es nada lo que tiene la mente vacía y si no es nada lo que tiene la mente vacía y si no es nada lo que tiene la mente vacía se le llena con cualquier cosa si, 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 puede ser, puede ser fácilmente señores iremos a conocer parte de la familia de nosotros no diga cuándo es, no diga cuándo es no, yo no voy a decir a conocer parte de la familia de nosotros pero yo no voy a decir para dónde es gente hemos llegado aquí a Villa Maya a la sirena la sirena andamos con la madre mía, mi mamá si que peca que dice que está desanimada por el hambre y no ha nadado igual y no ha nadado está desanimado tiene la mente vacía hijo, tengo la mente vacía por hoy güey, que es lo que tú tienes vacía ya estamos y que es lo que tienes vacía yo no te he generado no, 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 tú dijiste antes tengo la mente vacía hoy ah, sí voy a rellenarla y así que tú la mente vacía por la chica bueno, mi gente será que un niño que andamos miren eso, miren eso miren chica peca pero que fue sigue ah, pero yo te iba a comprar una una sirenita esa ay, pero esa es y se la tienes que pagar porque no es verdad que tú después que dijiste que la vas a coger uno se enamoró de eso ¿qué tú dices chica peca? sí está bien cójela que yo la voy a pagar sí que la coja señores que va a salir presa y aquí tengo yo mira la presura mira la presura bueno, mi gente seguimos como ustedes saben yo no estoy generando no se siente miren porque no he comido nada que lo que que lo que oye voy a decir algo cuando a chica peca le da hambre todo el mundo critica a chica peca pero cuando a ustedes le da hambre como ustedes lo hacen de frente a cámara no no lo que pasa es que nosotros no vivimos pidiendo hambre así mira chica peca y lo que lleva para comer eso es fácil eso es para mi y quién te lo va a pagar yo no soy Santa Claus ni Richie tampoco señores a chica peca hay que ponerle ambrosia ya ustedes saben ella está mal porque no hemos pasado por el lugar de la comida ambrosia peto bimor le dicen ay lo dije lo dije señores llegamos al lugar que a chica peca le gusta elige que te lo voy a comprar yo llegamos al mundo del bicocho señores todos los bicochos del mundo voy a decir voy a decir algo y de cuándo a dónde la pulga come un bicocho pero que eso es para ustedes pues yo no estoy pensando en mí eso es para ustedes a mí no me gusta el bicocho ni lo helado es para que lo sepa dile chica peca chica peca señores siendo feliz miren la mira ella le cambió el ánimo no a mí no me gusta ella estaba medio aburrida ahorita y ahora le cambió el ánimo como que lo llevo si ven yo lo voy a llevar ven 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 que yo lo voy a llevar ambrosia te voy a pegar el nombrecito del otro lado que te va a montar y aquí ambrosia mira mira me cerró la puerta que maliciosa guay 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 y la dieta hablenme de la dieta es un cuchillo es un cuchillo hablenme de la dieta mira yo si voy a hablar la verdad yo traigo esto en la mano porque el chofer va comiendo o sea pobre chofer pero yo tú sabes que no me voy a comer eso jamás nunca está bueno eso riquísimo pero ustedes ya eligieron bicocho como es ese bicocho yo me como mi baño yo no elegí bicocho chica peca no se aguantó eso quiere decir que tú quieres oye ay mi madre me voy a dar uno para que no diga no le den nada que ya no lo merece es a ti ah si a mi si ven pero quitarle la mitad de mi coche y que cate es que es de este no como no se llama borruga aquí dice que esto se llama croissant de mantequilla ambrosia de la cron y ya esto se llama ambrosia de la cron cual chica peca bueno mi gente el día de hoy Richie no ha grabado tanto porque no he sentido la misma vibra de siempre hay días en los que uno se siente como así como que le baja el ánimo que uno se siente como decaído también pasa algo conmigo yo soy como muy encerrado en cuanto a las cosas que me pasan eso es para mi solo yo no tengo como yo no lo ando contando ni ando diciendo me pasa esto ni nada y hay cosas que me pasan y a veces yo me quedo como así dándole vueltas dándole vueltas buscándole una salida así hoy me he quedado pero todo está bien mi gente vamos a seguir dándole contenido bacano ultra intergaláctico aquí está la madre mía mi mamá que me tienen a dieta tú estás a dieta con una chicapeca ahí con un bizcocho enterito donde este bizcocho chicapeca no, no, no chicapeca no este bizcocho ay richi está ay mira se comió se comió casi la mitad se comió la mitad que tú sabes que yo no quería inundado dijo me siento la mente vacía ya se te llenó la mente richi está desvibrado hoy desvibrado ay, 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 ay no mi gente no mi gente no di que no di que vayan la vibra sino que a veces le pasan cosas a uno que uno a veces prefiere como quedarse callado así digo yo siempre me quedo callado siempre que me pasan vainas me quedo callado a mí me pasan todas mis cosas y yo solo yo me doy cuenta y mi mamá a veces se da cuenta cuando me pasa algo porque a ella le digo a veces pero no ustedes saben mi gente yo lo quiero balsa de verdad ustedes no se imaginan lo balsa que yo lo quiero ustedes creen que cuento ay, Dios mío mi gente que lo que el video de hoy es súper súper extremadamente corto comparado con lo que yo hago porque ustedes saben que yo siempre le hago videos 37 minutos 47 hasta una hora pero hasta aquí llegó el video de hoy porque se siente la mente vacía y no ha nadado yo me siento como desprogramado desubicado mi gente saludos saludos para mi galáctico batista jordan buvestar nati de la mía el conejo familia barrientos elías y orlando también para robin edison jeremy mi hermano leandro todos mis galácticos que siempre están ahí jonathan disculpame pero los saludé que siempre están ahí que siempre están ahí Gracias por ver el video.